Gracias, gracias por venir. Nos despedimos con esta canción, espero que la disfruten. Voy a tomar la ruta 3 Una mañana para no volver Cansando bajito me voy para el abajo Voy a tomar la ciudad como siempre dormida Y se va a acelerar que me llevo La vida y la música también Los fríos en la cara En todo el cuerpo que me da El alma, el amor y la tierra Y no me dejé volver 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 Y no me dejé dormir Porque hay una canción Una canción, una canción Hay una canción, una canción Hay una canción que me está cantando Porque hay una canción, una canción Hay una canción, una canción Hay una canción que me están quitando Por el camino me iré soñando Con cada tarde que me muestra el verano El trigo me espera para darme trabajo Me espera la lluvia, también la sequía El tiempo que arranca cualquier alegría Me dará tanta música, la naturaleza Los chimanos, los pelos, la rana en la tienda Los dolores del rito, los camas son la huella Y los ruidos que cerran Cuando venga la lluvia El tiempo se da cosecha Para bañar las roguetas Y para hacer una fiesta Porque hay una canción, una canción Hay una canción, una canción Hay una canción que me está quitando Porque hay una canción, una canción Hay una canción, una canción, en la canción que me estás gritando Y me cogí yo, y me enlazará, y todo es fe, y en el ángel alma me enamoré la tierra Y no me dejes volver, no me dejes volver, no me dejes volver Ya no quiero volver, ya no voy a volver